Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a la antigua Grecia de Manos del Grepolis Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de esta miniserie sobre guías Bueno, pues en el capítulo anterior hablamos sobre los edificios que construir, que no construir Vale, ahora estamos en qué edificios construir si quiero especializar mi ciudad, vale Pongamos que ya tenemos más de tres ciudades Yo empiezo a especializarlo más o menos a la tercera, cuarta ciudad Y pues empezaríamos porque, vale, pongamos que queremos hacer una ciudad de defensa defensiva, vale Defensiva terrestre, vale Si estamos aquí en, ¿cómo se llama? Joder, en revuelta, pues subir muralla al 20 y tener torre imprescindible, vale Eso como mínimo Y luego yo lo que haría sería subir el cuartel al nivel 15 Esto ya estamos hablando de especializar, vale Porque en el cuartel nivel 15, como podéis recordar Se puede hacer los carros, vale Después de investigarlos, por supuesto Pues porque estos yo los pongo junto con arqueros que hacen medianamente una buena pareja respecto a los números que tienen como de defensa Y pues eso es lo que suelo hacer yo cuando ya estoy especializando, vale En general se suele coger infantes, arqueros y hoplitas, vale Recordad que la tropa hoplita pues sirve tanto para defender como para atacar Entonces, vale, ahí ya elegí Vale, pues entonces también recuerda mucho que mínimo tenéis que tener el puerto al nivel 10, vale Entonces eso no va a cambiar nunca Porque además para poder mover de una ciudad a otra Si no está en tu misma isla Esa ciudad vas a necesitar botes Entonces el nivel 10 del puerto es más que suficiente Pues para que pueda moverse con cierta habilidad Tus botes Eso sí, dependiendo de si quieras que vayan más rápido o menos rápido Puedes elegir entre los botes lentos y los botes rápidos Vale, ahora mismo no os lo puedo mostrar porque como veis sigo con el puerto al cero Pero los botes lentos tienen capacidad para más población Y los rápidos para menos pero son más rápidos, vale Entonces eso ya elegid vosotros como queráis Pues pasamos a que, vale Y una cosa más, vale Además de eso también podéis utilizar las unidades míticas, vale Lo que también influiría en el nivel del templo o lo que queréis Por ejemplo, esta unidad es bastante buena en defensa, vale Pero por ejemplo, esta unidad, esperad Las arpías, estas son unidades de ataque, es decir, ofensivas Que además tienen la suerte de que son voladoras Es decir, que no necesitan barcos No necesitan ser botes de transporte para poder atacar y apoyar a otras ciudades Entonces, pero eso ya entraría dentro de la ciudad Si la quieres especializar, especializar, ofensiva, vale Otras, como se llama, unidades míticas Que pueden servir para defender Pues ponemos aquí el cíclope Aunque tenéis que ver que por ejemplo en unidades punzantes Me parece que es armas punzantes La del medio, vamos a mirarlo, nada En un segundito A ver si son armas punzantes Sí, punzantes, vale Pues tienen un día de defensa con armas punzantes Por lo que sería Se suele unir los cíclopes Junto con los arqueros Que son la unidad que tiene más alta Perdona Que tiene más alta Esa casilla Que es defensa contra armas punzantes Lo que haría Equilibraría pues Esas unidades Entonces Como ciudad defensiva Esa sería una posibilidad Al igual que juntar Arqueros y carros Vale Pero como vas a utilizar Te vas a centrar en las unidades terrestres Pues tener un cuartel al nivel 15 No viene mal Vale Pasamos a las terrestres ofensivas Vale Las terrestres ofensivas La mayoría de las veces Pues como ya os he dicho En este sentido El muro Ya sabéis que a mí me gusta jugar con el muro 0 Vale Entonces A lo mejor Os viene bien, os viene mal Eso ya dependiendo del El tipo de conquistas En el que estés jugando Vale Yo suelo jugar con el muro 0 Con conquistas antigua Siempre Vale En revuelta En conquista por revuelta No suelo jugar Porque no me gusta Pero Eso ya lo dejáis en los comentarios Como os gusta tener el muro en las ciudades ofensivas Vale El cuartel Yo como mínimo os digo que lo tengáis al 10 Más que nada si queréis construir los caballeros Vale Es investigar caballeros Que el investigar caballeros Sería el nivel 7 10 Vale Antes no lo he dicho Pero para investigar carros Es nivel 16 Vale De la academia Bueno pues En este sentido En las off Es decir En las de Ataque Tienes los caballeros Tienes que tener la academia Al nivel 10 Vale Y Investigarlos Y después subir El Cuartel al nivel 10 Vale Eso es muy importante Porque si no No vas a poder construir Los caballeros Eh Otras cosas Vas a seguir necesitando botes Entonces el nivel 10 Va a ser de puerto Como básicamente Está bien Entonces Más o menos Eh También Se pueden utilizar Los O O Onderos Si Onderos Son las unidades Más Baratillas Más baratas De De Como se llama Ofensivas Y la verdad es que Ataque Tienen bastante buen ataque Vale Eh Son de ataque De arma largo Alcance Y Pues Puedes hacer tanto Una ciudad solo De caballeros O una ciudad solo De honderos Una ciudad Eh Mezclando Estas dos Vale Entonces Pero sabiendo Que si estás Con estas dos Pues va a ser También tendréis Que hacer botes Suficientes Para amar Para llevar estos Otra cosa Que podéis hacer En vuestras ciudades Es Hacerlas De voladoras Es decir De míticas Que no necesitan botes Que pueden ser Tanto Arpías Que en ese sentido Además Yo también dejaría El cuartel A un nivel 10 15 Más o menos Pero El templo Mínimo Al nivel 5 Para poder Construir Las arpías Vale Yo lo que Suelo tener El templo Siempre intento Tenerlo Entre 10 Y 15 Porque Como bien sabéis También va Cuanto mayor Nivel de templo Mayor producción Por hora De favor Que es básicamente Vas a necesitar Favor Como podéis observar Aquí Para hacer las míticas Entonces Eso Otra También Voladora Que también Súper Conocida Y que Se suele utilizar Mucho Son Las manticoras Vale Veis Tiene un cacho A tanque Punzante Increíble Está bastante bien Creo que es bastante rápida No me hagáis mucho caso Bueno Tiene un 77 Es bastante rápida Y pues Tampoco Necesita Botes Y el último Sería Los grifos Que también Tienen un buen ataque De arma Contundente Creo que es Creo que sí Que es contundente Y bueno Ahí lo tenías Y con esas tres Unidades Míticas En ningún momento Necesitarías Hacer botes Entonces Te ahorrarías Unas cosas Lo que sí Por ejemplo Con Con el ¿Cómo se llama? Uy Este no Con las manticoras Me parece que tienes que tener El El templo Al nivel 15 Vale Yo ahora mismo No lo puedo poner Porque tendría que cambiar Y entonces serían Cero Cero favores Vale Y con Los grifos Creo que también Es a nivel 15 Vale Que Que estáis pensando Que os va más El Hacer La ciudad Que sea especializada En naval Pues ahí cambian Todas las tornas Vale Se van a centrar Todo en el Puerto Que actualmente No tengo Vale Esto está en proceso Vale Aún le quedan Un par de niveles De esto Y de la Mina de plata Bueno Pues Suelo Recomendar Que sea nivel 20 El 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 puerto Porque así te viajan Más rápido Uy Se te construyen Más rápido Me parece Sí Creo que sí Que cuanto más nivel Pues se te construye Todo mucho más rápido Y pues Está Pues Al igual que En terrestres Puedes hacer La naval de ataque O naval de defensa En la naval de defensa Pues Tenemos Los birremes Los trirremes Y Los bulotes Vale Ahora mismo Como bien sabéis Nos los puedo enseñar Pero Eh A ver si puedo hacer Una cosita Una cosita Y os lo enseño Vale Pues Tenemos aquí Eh Todas Las unidades Que puedes tener Vale Mantícoras Arpías Pegasos El pegaso Es unidad Mítica Defensiva Que es voladora Es decir Que no va a necesitar Eh Pues se llama Barcos Bueno pues A lo que vamos Esta parte de aquí Es la naval Vale Tenemos Los birremes Los birremes Los tirremes Vale Os sale aquí la imagen Y los bulotes Vale La unidad más Más común En ese sentido Para defender Son los birremes Vale Que Lo único que tenéis que hacer Sería Eh En la academia Subirla Hasta el nivel 13 Que como ya de por sí Tenéis que subirla Al nivel 30 Si queréis Hacer más festivales Y tener más cultura Pues Por el 13 Vais a tener que pasar Si o si Para la nave de colineación Vale Pues Tenemos aquí Los birremes Entonces Academia nivel 13 Eh Cuatro Puerto Alto Vale Y pues Básicamente eso También Otra unidad Que También se suele utilizar Esta unidad Es tanto de ataque Como defensiva Que son los Triremes Que tienen 250 de ataque Y 250 de defensa Las birras Tienen Bueno es que Esa es una jerga Vale De aquí del juego Las birras son Eh 200 Y de aquí No sé si son 200 también De ataque Vale Estos son 200 de defensa Y estos 200 de ataque Vale Bueno pues Trireme Sirve tanto Para la defensa Como para el ataque Creo que Bien aquí Es El este Sí Bien aquí Como veis Más o menos La puntuación Está igualada En La comparación De De defensa Y de ataque Vale También os he nombrado Los burlotes Vale Aunque aquí ponga cero A veces es Son útiles Porque Estos Los burlotes Son Unidades Que Se van a hundir Junto con un barco Es decir Tú por ejemplo Haces 16 burlotes Vale Y 20 Y 20 birras Vale Y 20 de estas Es decir A ti te van a atacar Con ¿Cómo se llama? 36 De estas Vale Pues 16 de Esas Se van a hundir Junto con tus burlotes Vale Son Unidades Muy lentas No se suele Me parece que no se puede apoyar con ellos O si se puede No Nunca lo vas a hacer Vale No sé No lo vas a ver Y entonces Por eso las he metido aquí Dentro de la De la defensa Luego En la parte de Naval Off Vale Que se suelen hacer de mechas Es decir De incendiarias Se llaman mechas Porque es mucho más fácil Que decir incendiarias Vale Pues Las mechas Que como veis Tienen De 20 Una comparación De 20 puntos Para así decirlo Se hace en comparación Con Los puntos de ataque Que son No sé si son 200 O por ahí Creo que si son 200 Si son 200 Partido por Las unidades Que Requiere hacer Cada Unidad Y esta Se requiere 10 Población libre Por cada Incendiaria Entonces Te sale El 20 Vale En defensa Son malísimas Como podéis ver En rojo Son los más malos Y pues También está dentro También he metido Dentro Los colonos Vale Porque La unidad Del colono No tiene ni ataque Ni defensa Pero Es la que vas a utilizar Si o si Para conquistar ciudades Es Súper necesaria Es Básicamente Es el colono Es con la que Tú llegas a esa ciudad Y la colonizas Y la haces tuya Entonces por eso Está dentro del ataque Y por último Podéis ver aquí Una unidad Que es la hidra Veis aquí Que Es el coste No te va a costar 6 Vale No os rayéis Cuesta Mucho más Lo que pasa es que Hacen La Calculador Los costes De De Favor Partido Entre Los costes De una unidad Partido entre Cuanta población Se necesita Entonces te sale a 6 Vale Pero Te gastas mucho más Pues Esta unidad Es buena Tanto en defensa Como en ataque Vale Pero Para mí son Muy lentas A ver Es mucho más lento El colono Vale Pero Son muy Muy lentas En comparación Por ejemplo Mechas Birras O Tiremes Vale Entonces Ahí lo tenemos Aunque Son más o menos A la misma velocidad Que Los botes lentos Pero vamos Yo Me cuesta Me cuesta Tanto Tanto Llegar al nivel 22 Porque necesitáis 22 De ¿Cómo se llama? De templo Para poder Construir una hidra Que Se me va Un montón La vida Y no me apetece Nada Y pues Antes de terminar Que sepáis Que ya no es Solo Que voy a hacer Con mi ciudad Que edificios Construyo No construyo Vale Normalmente Si es Naval Pues sueles hacer Faro Vale Porque Eso te ayuda Que Las tropas Las tropas Aumenten 15% La velocidad De la flota Entonces Ayuda Y Si por ejemplo Es Unidad Ofensiva Y si vas a hacer Voladoras Pues Construyes La divina Y también Incluso Las termas Sobre todo Las termas Porque consigues Más población Vale Entonces Toda población Es bien recibida En este mundo Y eso Y eso sería Más o menos La construcción De esto Pero Perdonad También entra En juego Vale Lo que vas a Investigar Vale Porque No vas Con los puntos Que te dan Vale Que es 4 puntos Por cada nivel Vale Haces la cuenta Más o menos Yo siempre llego Al 30 Entonces 30 por 4 120 Más o menos Y Pues No te da Para Para investigar Todo Vale No te da Para investigar Todo Eso lo hacen Aposto así Porque Para que Se Especialicen Las ciudades Vale Entonces Si tú por ejemplo Vas a hacer Terrestre Te haces Bueno Y también dependiendo De que sea Defensa ofensiva Te coges Las tropas Vale Las que sean tropas Las catapultas Por cierto Que no las he nombrado En ningún momento Son Para derribar Murallas Vale Es decir Entran las tropas Si ganan la batalla Me parece que es así Pueden destruir Varios niveles De De Muralla Pero Vale Perdonad por no haberlo dicho Si se me había pasado Vale Bueno pues Tras Elegir Que tropas Vas a investigar Vale Pues yo básicamente Lo que hago sería La guardia de la ciudad Nunca viene mal Vale Es muy útil A la hora de que te ataque Y Solo se sacan Vale Para Cuando te ataquen Vale Ellos No puedes utilizarlos Para atacar a otra ciudad Vale Y Cuando los utilizas Te quitan Creo que lo tengo por aquí Bien explicado Aquí Te viene perfectamente Como veis Hay que armar Toda la población Para poder repeler Los ataques enemigos Y Te baja La producción Un 50% Vale Recibes Tantas milicias Por cada nivel De la granja Entonces Cuanto más Alta sea la granja Mejor Yo voy a Voy subiendo la granja Según me van Según veo Que necesito población Vale Libre Pues para Para subir Para hacer ejército O para Destinarla a los edificios Vale Y pues En tres horas Vuelve otra vez Todo a La normalidad Y vuelves a tener Todo El 100% De la producción Y entonces Básicamente Sería eso Por eso yo siempre Investigo guardias De la ciudad Porque La guardia de la ciudad Te aumenta Cinco más Sabes Si Lo normal Serían Diez De base Te dan Diez De población libre Por nivel De la granja Tú Investigando Guardia de la ciudad Te suban Cinco más Entonces sería Quince De guardia De milicia Por cada nivel De la granja Entonces yo Más o menos Lo que hago Sería Arquitectura Vale Esto siempre Para reducir El coste De los edificios Grúa Para reducir El tiempo De los edificios Cerámica No os olvidéis De la cerámica Vale Esto sería Más o menos Lo que en todo momento Se hace Vale Los dos mil quinientos Recursos más en el almacén De puñetera madre Vale Ahora llegamos A la parte terrestre Parte terrestre Todo lo que Haga que el cuartel Trabaje mejor Si el cuartel Trabaja El cuatrociento Más rápido Va Y lo construyes Si es Si lo que hace Es que Cae un diez por ciento El coste De las unidades terrestres También Que No sé A ver Que más Tenemos por aquí Es que no me acuerdo De todo Lo voy haciendo aquí Que Mis tropas Forman una potente Y luchan Diez por ciento Con mayor fuerza También A ver Que más Tenemos por aquí A ver Es polón Nada Por ejemplo Queréis tener Más habitantes Yo siempre Suelo Yo siempre Suelo investigar Al lado Vale Pues investigas Al lado Para tener Doscientos Habitantes Más Vale A ver si me queda Alguna No sé Quien quiera llegar Al nivel Treinta y seis De la La esa Muy bien Y meteorología Ese Que estaba buscando Y nunca Y cuento Que todas tus tropas Se van a mover Un 10% Más rápido Entonces Investigas eso Has especializado La ciudad Y tu Cuartel Y tus tropas Se mueven Muchísimo mejor Porque has especializado Esa ciudad Expresamente Para ello Más Luego Si quieres conquista O si no es una ciudad De conquista Como veas Bueno Si estamos hablando Ya de que va a ser Naval Pues estamos hablando De todo lo básico Si queréis No tenéis por qué Investigar Ningún Ninguno De tropas defensivas Yo Siempre sea Lo que sea Saco la guardia De la ciudad Porque Algo de puntos De cultura Me va a dar Vale La cerámica Siempre la hago Y esto también Suelo hacerlo Para Porque tú Por ejemplo Mandas mil de espía A otra ciudad Y el 20% De eso Que serían 200 Te lo suman Y entonces ya no espías Con mil Espías con mil 200 Aunque tú Solo te gastes mil Vale Entonces este también De base Muy recomendado Bueno pues Estos dos también De base Como sabéis Las tropas De Navales Ya sea Naval Ofensiva O defensiva Hay remes Mechas Rulotes Trirremes Colono Que Te gustan más Las naves de transporte rápido Pues naves de transporte rápido Las de bote lento Vienen por defecto Sabes Construyes El puerto Y ya puedes Construir Entonces Por eso No enseño Nada De aquí Bueno pues Yo lo que iría haciendo Sería Este Vale Que aumenta Un 10% El ritmo de trabajo Del puerto Literas Vale Para que puedas Transportar A Una cosa Que no lo había dicho En el anterior De Si es ofensiva Como vas a necesitar Hacer bote Pues Literas Viene genial Para que puedas Transportar 6 unidades más De las que ya puedes Transportar por cada barco De transporte Entonces Bueno Seguimos Otra A ver Donde tenemos Los demás Ah Si La capacidad militar De mis naves Es decir Aumentará Un 10% Este también Yo os diría Que Lo hicierais Y pues Dependiendo también De tu estrategia Muchas veces Puedes hacer Penetración Vale En la que Pierden Un 50% De fuerza Tus naves Pero Entran Si o si Las Las terrestres Es ese En ese momento En el que Necesitas Que lleguen Las terrestres Si o si Vivas Para Cargarte Las terrestres Bueno Yo también Suelo coger Como siempre Esto El alado Y También Cartografía Vale La cartografía Es importante Porque Puede navegar Un 10% Más rápido Las flutas Básicamente Eso sería Un resumen Chiquitino De lo que hacer Eso sí También Si quieres conquista Si Si no Pues Creo que Más o menos Hemos hecho Una buena Un buen resumen De Como especializar Algunas ciudades Si tenéis Algunas preguntas Dejadlos en los comentarios Dadle a like Si os ha gustado A dislike Si no Que ya sabéis Que tengo una relación De amor-odio Con los haters Saludillos Por aquí Y nos vemos Cualquier cosa En comentarios Que sabéis Que siempre os leo Hasta el siguiente capítulo Chao